Hola a todos, ¿cómo les va chicos? A veces me preguntan, ¿cuáles son las mejores toallas para limpiar los vidrios? Las sábanas, esas sábanas viejitas que tienes en tu casa que ya se mancharon o que ya no sirven, solo enjuágate las manos dos veces y debe de estar casi casi seca, mira por ejemplo aquí se ve, no es agua dura. Mira, llovió y se manchan feo los vidrios porque cae el agua sucia del segundo piso, pero mira queda limpiecito y no necesito estarle dando muchas pasadas, una sola. Aquí se puede ver y recuerda limpiar las esquinas, es lo principal cuando vas a limpiar vidrios, mira aquí como está, tú vas a ver que queda bien limpiecito y es la tela de las sábanas. Es especial para limpiar vidrios y espejos, así es que ya no gastes más, agarra la sabana que tienes que ya no usas y conviértela en toallitas para limpiar, te vas a sorprender de lo bien limpio que queda sin necesidad de ponerle jabón o windex o nada y así quedó, mira limpiecito. Muchas gracias por ver mis videos.